Bueno, una protesta contra el uso de pieles de animales marcó el inicio de la semana de la moda en Londres. La policía tuvo que formar una cadena humana para proteger a la modelo Kate Moss y a otras celebridades que intentaban entrar al edificio donde se llevaba a cabo el desfile de la casa Burberry. Los manifestantes gritaron consignas contra Burberry y aseguraron que hay que ponerle fin a la explotación de los animales en nombre de la moda. Y Las Vegas fue el punto de encuentro de los famosos este fin de semana, pues allí se llevó a cabo la pelea del año entre Canelo y Triple G, además de las celebraciones por las fiestas patrias mexicanas. Tiro del corte estuvo en la ciudad de Los Casinos y tiene todo lo que pasó. Veamos. Efectivamente hubo mucha fiesta de adrenalina este 16 de septiembre y en todos lados se escuchó el grito de Viva México, pero también muchos gritaron en descontento porque el Canelo no salió triunfador. Mucho reventón y gran algarabía, así se vivió este 16 de septiembre en Las Vegas y todo empezaba con uno de los favoritos, Alejandro Fernández, quien dio el grito en su concierto encendiendo a todos los mexicanos presentes. Tal como el Canelo nos confesó hace unas semanas, la encargada de cantar el himno nacional mexicano fue Lucero, quien antes de la pelea aseguraba su victoria. ¿Sabes qué? Va a ganar. O sea, que si noquea, que si nocaut, que si decisión, que si espérame tantito. El Canelo gana esta noche, señora y señora. ¡Sí, pero sí! ¡Canelo! ¡Canelo! Las celebridades comenzaron a llegar como Lupillo Rivera, el famoso elotero que fue invitado de honor de Óscar de la Hoya, así como Giancarlo Canela, quienes nos daban su pronóstico. ¿A Canelo? ¿A Canelo 11? Yo creo que no cauta en el urchin. Por supuesto, al nuestro a Canelo que va a ganar. Pero se llegaba el momento de la verdad, fue una pelea muy reñida y para desencanto de todos, ni Canelo ni Triple G se llevaron el triunfo. A pesar que muchos dicen que Triple G peleó mejor, según los jueces fue un empate, algo no muy común en el boxeo, decisión a la que el Canelo no reaccionó muy contento, causando un abucheo por parte de la afición y desatando una lluvia de reacciones. Romeo, ¿cómo viste la pelea, Romeo? Para Telemundo. ¡Gracias! ¡Buena, súper buena, súper buena! Sí, yo creo que Bolonia ganó la pelea. Fue una gran, grandísima pelea y Saúl dio una gran pelea. Para mí ganó Canelo. A diferencia de las otras peleas del Canelo, en esta ocasión las amiguitas de Saúl brillaron por su ausencia. Aunque sabemos que Shannon de Lima sí estaba pendiente y publicó un mensajito en sus redes. La que sí lo acompañó y no estaba para nada contenta era la mamá del Canelo Álvarez, quien expresó su coraje. Yo pienso que lo robaron, robaron la pelea. Eso es lo que pienso, que son unos corruptos. Y hoy en día no sirve para nada el boxeo, la comisión mundial de boxeo no sirven, porque la pelea la ganó mi hijo. Y lo vas a pagar, triple G. Ya entendemos de dónde salió inconforme Canelito. Ante el enojo de su madre se expresó de esta manera. Que no se enoje. Fue una noche bonita para el boxeo. Después de vivir unas fiestas muy intensas por el mes patrio en Las Vegas, todo indica que habrá una revancha entre el Canelo y Triple G. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Gino. Y bueno, muchos esperaban ver a Shannon de Lima acompañando al Canelo, pero eso no fue así. Después de la pelea, el boxeador se fue de parranda con la actriz mexicana Susana Renterías, una joven preciosa, a la que el Canelo le consiguió boletos VIP para la pelea. Y después acompañó al concierto de Gloria Trevi y de Alejandra Guzmán. Estuvieron todo el fin de semana juntos. Ella es una chica muy atractiva que por cierto tiene... Aquí no se ve, pero bueno, algunas tomas que hay en Internet y en Instagram se ven. Aquí tiene la cara tapadita, pero es una chica muy guapa y muy alta, que tiene un cuerpo muy parecido al de Shannon de Lima. Así que se la pasó de lo lindo, como que no parece estar extrañando a su ex. Pero bueno, vamos ahora con Lionel Messi, Luis Suárez y sus respectivas parejas que disfrutaron de lo lindo en el show de Maluma en Barcelona. Ahí van a ver a Leo con su esposa Antonella Rocuzzo y Maluma, al que le dieron las gracias por un concierto espectacular. El uruguayo Luis Suárez hizo lo mismo posando con Sophie Balby y el Pretty Boy. Y eso no fue todo, la misma Shakira fue hasta el Palau San Jordi para desearle suerte a su compatriota con quien, como recuerdan, grabó el súper éxito Chantaje. Y llegó el momento de ver lo que ha estado cocinándose en las redes sociales. Me acompaña nuestra productora digital, Alex Aspe, con todo lo que pudo recopilar. Así es, María. Este fin de semana estuvo ardiente en las redes, como viste, fueron los Emmys, y además estuve pendiente de todo lo que hacen los famosos en la red, como siempre. Y bueno, vamos a empezar con Sofía Vergara, la viste ese día espectacular ayer y documentó todo lo que hizo en los Emmys en sus cuentas de Instagram. Aquí la tenemos ella feliz con todas sus personajes que la acompañan de Modern Family, pero lo que más le costó fue subirse al coche. Es que esos trajes son enormes. Enormes y pegado, 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 que ni siquiera se podía mantener parada. Y como ella es tan simpática, nos dio unas clasesitas de cómo subirnos vestidas de gala. Pero no llegó a acompañar en su Joe. Esta vez, como buena latina, llevó al hijo, al tío, al sobrino, al primo, al manager. Tenía un saquito, miren esto, todos los caballeros de etiqueta formal. Y bueno, muchas felicidades a nuestro querido flaco de oro, a Mark Anthony, porque estuvo celebrando su cumpleaños en Las Vegas con Jennifer López. Ya lo sé. Pero no es lo que tú creas, Mari. No, 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 estaban juntos, pero no revueltos. Exactamente. Se llevó a Rafael, a su actual novia, y a sus amigos al concierto de J-Lo en Las Vegas, y después celebró en el escenario cantando y bailando para todos sus fans. Y otro chismón, Mari. Y cambiando de tema, los que ya cayeron todos los rumores de una supuesta separación son Shakira y Piqué, a través de sus cuentas de Instagram, porque esta vez el jugador del Barça compartió este lindo momento en un domingo de familia, en donde solo con un Instastory les cerró la boca a todos los chismosos. Lo vimos pasando también en la tarde a Shakira en el concierto de Maluma. Y otro está buenísimo, y esta historia te va a encantar, porque el guapísimo actor de La Querida del Centauro, Michelle Brown, se fue al mejor plan, al que quisiéramos todas, Mari, a pasear por la India con Margarita Muñoz, su novia. ¿Cómo la ves? Están súper enamorados, y qué pena que no estamos mostrando los videos hermosos que hay de todo lo que hicieron por allá en la India, porque estuvieron viajando en moto con sus mochilas, todo muy hippie, muy básico, pero aprendiéndole cosas hermosas, por allá, este es nuestro querido protagonista del Centauro, que ¿será que viene de una tercera parte? Así es, oye, Mari, y sabes qué, causándonos envidia de la buena. De envidia de la buena, están súper duper enamorados, dicen que fue la experiencia de su vida, me encantó a mí. Hacemos de 185 millas por hora, se movía al oeste a unas 14 millas por hora, está realmente perfecto el ciclón, muy concéntrico, bastante simétrico, en torno al ojo, una buena cantidad.